Bueno, buenos días a todas y todos. Damos inicio hoy día a la audiencia número 13 del 181 periodo de sesiones virtuales. Esta audiencia ha sido solicitada por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de tratar el uso de tecnologías de vigilancia y sin impacto en la libertad de expresión en el contexto de la pandemia en la región. Le doy la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia y que están hoy día presentes. Asimismo, tenemos como invitado especial al señor Scott Campbell, él es oficial senior de Derechos Humanos y Tecnología de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En el día de hoy me acompaña la primera vicepresidenta, la comisionada Yulisa Mantilla, la segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia Piovesan, y también el comisionado Joel Hernández, junto con el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, y asimismo está todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que ve estos temas y que además hace posible, como siempre, la posibilidad de hacer estas audiencias virtuales. Así que también buenos días a todas y todos, incluyendo también a los intérpretes. Como se trata de una audiencia regional donde no hay presencia del Estado, la sociedad civil tendrá 30 minutos para poder hacer sus exposiciones y comentarios. Posteriormente, el señor Campbell tendrá 10 minutos para poder hacer su exposición. Luego la comisión tendrá hasta un tiempo de 30 minutos. Espero que no ocupemos tanto para hacerles comentarios y observaciones. Y posteriormente se les va a devolver la palabra por 20 minutos a las organizaciones de la sociedad civil para poder responder a las preguntas o comentarios de parte de la comisión. Les ruego, por favor, que mantengan cerrados sus micrófonos mientras no estén haciendo uso de la palabra. Y una vez más, les agradezco a todas y todas la presencia. En la pantalla hay un reloj. No sé si todas y todos lo ven. Un reloj que dice Blue Sky Timer, que es un cuadrito. Ese reloj, cuando empiecen a hablar, va a empezar a correr el tiempo y cuando ya, creo que cuando les queden tres minutos se va a poner rojo para que estén ahí pendientes también, por favor, del tiempo. Como ya les dijo Vanessa, hay interpretación disponible y también subtítulos por si alguien necesita aquello. Bienvenidos de nuevo a todos y muchas gracias por solicitar a esta audiencia para un tema que es tan importante para la comisión. Les doy la palabra. Muy buenos días, estimados comisionados, comisionadas y relator. Mi nombre es Mariano Arleoni y represento al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Junto con las demás organizaciones peticionarias, hemos solicitado a esta audiencia regional para pedir a la comisión que priorice el desarrollo de estándares y recomendaciones a los estados ante el enorme riesgo que representa el uso de tecnologías con capacidad de vigilancia sin un escrutinio adecuado respecto al impacto que tienen en los derechos humanos. Consistente con una tendencia que es preocupantemente global, los estados de la región cada vez más recurren a estas tecnologías como forma de generar respuestas a un amplio rango de desafíos sociales, incluyendo la seguridad pública, el control de las fronteras, las respuestas de la pandemia, el monitoreo de las protestas sociales, el acceso a los servicios públicos, entre otros. Bajo este abordaje tecno-solucionista, estas tecnologías, que tienen la capacidad de captar, almacenar, procesar y compartir para diversos fines datos personales, ocurren en el marco de políticas y programas públicos que invocan la seguridad o salud pública o seguridad nacional, entre otros intereses, como justificaciones válidas para su implementación, sin que se evalúe si su impacto resulta en una afectación desproporcionada y, por tanto, ilegítima al derecho a la privacidad, libertad de expresión y reunión, igualdad, entre otros. Muchas veces las personas no saben que son vigiladas o que su información es retenida, ni son informadas debidamente del impacto de estas medidas, lo que impide la protección de sus derechos o el acceso a la justicia. De hecho, ni siquiera existe, como pudimos constatar, en un proyecto de acceso a la información pública que es EGIL, Derechos Digitales, FLIP, EDUCA y Open Knowledge Brasil, implementamos este año en relación con tecnologías desplegadas en respuesta a la pandemia, información de acceso público que permita evaluar este impacto como para generar estrategias de protección de derechos si fuera necesario. Sumado a ello, hemos visto durante los últimos años la adquisición de malware o el uso de otras tecnologías por parte de Estados latinoamericanos que permiten monitorear y vigilar las comunicaciones electrónicas de disidentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y ciudadanos. Además de vulnerar el derecho a la privacidad y libertad de expresión, esto pone en riesgo el derecho a la integridad y vida de las personas y al sistema democrático. Si bien la Comisión ha reconocido el riesgo que poseen las tecnologías de vigilancia para los derechos humanos y ha remarcado la obligatoriedad de asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, las organizaciones peticionarias entendemos que, ante el enorme y rápido crecimiento de estas tecnologías y la falta de información y control, esos estándares resultan insuficientes para prevenir afectaciones. Por eso creemos que es importante que la Comisión dedique esfuerzos para desarrollar estándares interamericanos aplicables a los modos en que los Estados adquieren, desarrollan y utilizan tecnologías con capacidad de vigilancia. Esto no es un problema del futuro. Como lo ha reconocido la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al hacer un llamado urgente a la moratoria en la venta y uso de tecnologías, no podemos seguir reaccionando tardíamente a los riesgos que estas tecnologías representan ni permitir que se usen de manera ilimitada, sin fronteras ni supervisión para enfrentarnos luego a sus casi inevitables consecuencias sobre los derechos humanos. A continuación, mis colegas expondrán diversos ejemplos que muestran el enorme riesgo que estas tecnologías conllevan en un marco de implementación sin evaluación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Fernando García. Soy director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Una de las características que convierte a las invasiones a la privacidad a través de la utilización de tecnologías de vigilancia en un particular desafío para los derechos humanos es el hecho de que las víctimas de este tipo de acciones usualmente no tienen conocimiento de que su intimidad está siendo vulnerada. Esta secrecía con que se despliegan herramientas tecnológicas de vigilancia aunada a la impunidad garantizada por la ausencia de mecanismos efectivos para prevenir, detectar o remediar instancias de abuso, fomenta el uso ilegal de estas tecnologías con severas implicaciones para los derechos humanos y para la democracia. Uno de los casos que mejor ejemplifican la gravedad de este fenómeno es el caso de México, en donde por cerca de 15 años, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada, el Estado ha intentado justificar la expansión de sus facultades legales para invadir la privacidad y un cuantioso gasto para incrementar su capacidad tecnológica para vigilar de manera encubierta a la población, sin contrapesos institucionales ni controles democráticos. El resultado ampliamente documentado ha sido la corrupción generalizada y la vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil perpetrada por agentes del Estado, respecto de los cuales hoy existen severos indicios de colusión con la misma delincuencia organizada que supuestamente afirmaban combatir. Quizás el mejor ejemplo de lo anterior es el caso de la adquisición y uso de Pegasus, un software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, el cual, una vez instalado silenciosamente en un teléfono móvil, permite al atacante ejercer una vigilancia prácticamente absoluta del objetivo, pues recolecta y almacena cualquier comunicación telefónica, mensaje, contacto, fotografía o archivo almacenado en el dispositivo, obtiene la localización geográfica del teléfono, registra todo lo que es tecleado e incluso permite activar la cámara o micrófono del dispositivo sin que exista ningún indicio para el usuario. A pesar de que diversas autoridades en México lo negaron por años, hoy se encuentra plenamente documentado que al menos tres autoridades adquirieron licencias para su uso. La Procuraduría General de la República y Fiscalía, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, hoy CNI, y el Ejército Mexicano, el cual, por cierto, ni siquiera posee facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas. Todas las contrataciones se llevaron a cabo sin licitación, con sobreprecio y, en algunos casos, a través de empresas intermediarias fantásticas. También se encuentra ampliamente documentado que entre 2014 y 2017 fueron atacadas con Pegasus decenas de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, como el Centro PRODH, también posicionario de esta audiencia, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas, investigadores, opositores, e incluso integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso de Yosinapa de esta CIDH. Se destacan revelaciones recientes que incluso sugieren que el periodista Cecilio Pineda Brito, quien fue asesinado en marzo de 2017, habría sido atacado con Pegasus apenas unas semanas antes de su asesinato. También se destaca la revelación de que el actual presidente de la República, su familia y múltiples integrantes del gabinete fueron atacados con Pegasus. Es importante señalar que todo lo que hoy sabemos sobre el uso ilegal de Pegasus en México ha sido investigado y revelado por periodistas, alertadores y organizaciones de la sociedad civil, no por el Estado. Por el contrario, a más de cuatro años de las primeras revelaciones y denuncias, el Estado no ha esclarecido los hechos ni garantizado el derecho a la verdad. Hoy seguimos sin saber el universo completo de víctimas de Pegasus en México. Las víctimas tampoco saben qué información fue obtenida de ellas, cómo ha sido utilizada y qué relación podría tener el aparato mexicano de espionaje con las graves violaciones a derechos humanos que han sido perpetradas en los últimos 15 años. Tampoco conocemos a los perpetradores intelectuales y materiales de este espionaje. Agencias del Estado como el CNI o el Ejército continúan reservando información sobre la decisión y uso de Pegasus y otros sistemas de inteligencia. Inclusive, se encuentra demostrado que agentes del Estado han falseado declaraciones, ocultado documentos y negado que existan registros del uso del sistema. A pesar de todo lo anterior, la investigación en la Fiscalía permanece abierta y no ha producido resultados públicos ni llevado a ninguna persona ante la justicia. Este clima de impunidad y ausencia de verdad no solo incentiva la repetición de los hechos, sino que perpetúa las graves consecuencias de la vigilancia que ha sido descrito. Especialmente cuando quienes hoy detentan el poder público, los más altos cargos del poder público en México, fueron también víctimas de la vigilancia ilegal, el que la sociedad y las víctimas sigamos sin conocer quienes perpetraron dichos ataques implica que las víctimas permanecen vulnerables al chantaje, a la extorsión, a ataques a su integridad física e incluso a que la integridad de las instituciones democráticas del país se encuentre comprometida. Doy paso a mi compañero que también seguirá hablando del caso mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables comisionadas, comisionados, relator, consuvenia. Soy Vladimir Cortés, en representación de la organización Artículo 19, México y Centroamérica. En los últimos años, el Estado mexicano ha expresado, de comillas, abro comillas, su firme compromiso con los derechos humanos y dio bienvenida a las recomendaciones que hicieron los ex relatores especiales David Kay y Edison Lanza en 2017, entre las cuales destacan la de establecer un marco legal para proteger a personas de introsiciones arbitrarias o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas, así como la de, vuelvo a abrir comillas, realizar una investigación independiente sobre la adquisición y el uso del malware, incluido Pegasus, para monitorear a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Cierro comillas. Al inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no había golondrinas en el alambre para hacer referencia a que su gobierno a diferencia de la anterior, no realizaría acciones de espionaje en contra de la población. A pesar de estas declaraciones, no podemos oslayar el caso de las torres falsas de telefonía, también conocidas como MC Catchers o String Race, para la recolección masiva de datos, así como la adquisición y uso sin controles judiciales de tecnologías de vigilancia por parte de la Fiscalía General de la República. A pesar de que el Estado mexicano ha reiterado su compromiso con la transparencia relacionada con la adquisición y uso del malware Pegasus, esta ha sido parcial y a cuenta gota. Si bien la legislación mexicana contempla algunas obligaciones de transparencia proactiva relativas a medidas de vigilancia, en la práctica estas obligaciones han sido insuficientes y no han asegurado la máxima transparencia. El gobierno federal no ha entregado información relativa a la adquisición del malware Pegasus realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ni el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, aun cuando existe evidencia de su contratación. Tampoco ha proporcionado información relevante como los anexos técnicos y otros aspectos concernientes a la contratación, tal como lo estipula la legislación vigente. El 10 de diciembre de 2019, el gobierno federal presentó el cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, un documento que contiene un compromiso expreso para generar controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas. El compromiso, asumido por el Estado mexicano, implica realizar adecuaciones en marcos regulatorios y operativos para el uso de tecnologías de intervención de comunicaciones, acceso a datos conservados y geolocalización. Sin embargo, este proceso se ha visto interrumpido por cambios en las instituciones gubernamentales o la falta de voluntad de autoridades como la Fiscalía General de la República. A pesar de que se han impulsado mesas de diálogo con expertos y expertos en la materia sobre una regulación con un enfoque de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información, ha persistido la ausencia de generar acuerdos y actividades conjuntas con la administración del gobierno actual. Desde Sociedad Civil, hemos estado en la mejor disposición para abordar esta situación y solucionar cuestiones que sabemos que son relevantes y complejas, pero necesarias para una sociedad democrática. Las organizaciones civiles hemos visibilizado la necesidad de atender un problema público mundial desde el trabajo que realizamos en la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Por ello, nos hemos abocado a crear mesas, diálogos e impulsar participaciones conjuntas con las instituciones de gobierno para ofrecerles una mirada urgente que reconozca la necesidad de contar con un marco legal robusto y respetuoso de los derechos humanos sobre el uso de tecnologías emergentes con fines de vigilancia. Comisionadas, comisionados, reiteramos el llamado para trabajar de manera conjunta y generar las salvaguardas adecuadas y suficientes en contra del abuso de medidas de vigilancia. El compromiso que ha reiterado el Estado mexicano debe traducirse en acciones concretas. Por ejemplo, adoptar medidas como la supervisión independiente o el derecho de notificación a la persona afectada. Necesitamos detectar cualquier tipo de abuso para que haya rendición de cuenta. Sin una regulación adecuada, se impide la detección, investigación y sanción de ejercicios abusivos de la vigilancia. Reafirmamos desde el artículo 19 y las organizaciones de la sociedad civil nuestro ánimo de colaborar con esta honorable posición y con el Estado mexicano en la implementación de los compromisos asumidos públicamente a fin de garantizar la no repetición del espionaje a periodistas y activistas, el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, la de impulsar una agenda nacional para establecer controles democráticos que protejan con los más altos estándares la privacidad de todas las personas. Mientras estos asuntos sigan sin atenderse, se están desplegando sistemas de reconocimiento facial y otras tecnologías de vigilancia sin que haya una regulación adecuada y cuyos alcances y magnitud seguimos desconociendo. Tampoco se puede descartar que la utilización del malware Pegasi haya sido totalmente erradicada. Por tanto, urgimos a esta honorable comisión a tener un rol más activo para que una sociedad democrática, para que en una sociedad democrática, el ejercicio de los derechos como la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de reunión sean garantizados plenamente. Muchas gracias. Doy pie también a mis compañeras y compañeros. Muy buenos días. Un gusto saludarlos y saludarlas. Honorables comisionados, comisionadas, señor relator, soy Jonathan Bok, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Quiero empezar por expresar como ya lo han hecho mis compañeros que la adquisición y uso de tecnología por parte de los estados es cada vez más recurrente en la región sin que exista un estándar para ello ni una evaluación integral de su impacto en los derechos humanos. Esto ha generado una permisividad y normalización del mal uso de tecnologías de vigilancia que en Colombia es un problema sumamente grave, recurrente y está arraigado en prácticas de vigilancia legítimas e ilegales de las Fuerzas Armadas. El crecimiento exponencial de este tipo de tecnologías en redes permite que se recopile y analice no solo la información personal de los usuarios de Internet, sino que además entra a evaluar y clasificar las opiniones difundidas en línea. Esto da rienda suelta a la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos, lo cual se convierte en una amenaza directa a los derechos, a la intimidad, a la libertad de pensamiento y expresión. Es urgente establecer salvaguardas, restricciones y controles a la adquisición e implementación de tecnologías con capacidades de vigilancia. En Colombia y bajo el escudo de la lucha contra la violencia, la desinformación y la protección de la seguridad en el ciberespacio, el Ministerio de Defensa ha pretendido justificar el ciberpatrullaje muy a pesar de que se trata de otro episodio de vigilancia con un impacto diferenciado en los periodistas y además genera una peligrosa categorización de información y opiniones críticas al interés oficial. El 6 de mayo del 2021, el Ministerio de Defensa fingió un ciberataque. Sus redes sociales y las de otras entidades adscritas aparecieron en negro e informaron que se trataba de un intento de bloqueo. Ese mismo día lanzó la campaña titulada La verdad en un mar de mentiras hashtag Colombia es mi verdad. Esta campaña pretende aclarar informaciones que desacreditan la labor de la fuerza pública y que a su juicio generan caos y violencia rotulando su contenido bajo el sello de falso. En el video de lanzamiento de la campaña el Ministro de Defensa omite decir que no habían sido blancos de un ciberataque real y que todo esto ha sido un montaje y como si fuera poco sostuvo esta mentira frente a una comisión del Congreso que es la que está llamada a hacerle seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Congreso. Esta campaña que costó cerca de 300 mil dólares terminó generando que se inventara un enemigo las noticias falsas que si lo traducimos lo que busca es identificar a las personas y a los medios que critican o denuncian el accionar de las fuerzas públicas especialmente durante el desarrollo que tuvo el paro nacional en Colombia en los primeros meses del año. Es necesario cuestionarse sobre los fines legítimos necesarios y proporcionales de esta campaña y hay que llamar la atención sobre cuatro aspectos. El primero es que bajo el discurso de la información pública el Estado pretende legitimar labores de cibervigilancia estatal dirigida a criminalizar los discursos en línea. El marco lógico del ciberpatrullaje se basa en una premisa falsa y es que toda la información que está publicada en redes es pública sin tener en cuenta que las opiniones por más que sean públicas no pierden su naturaleza de datos sensibles. Segundo no existe una atribución legal y clara de las funciones a cargo de las siete autoridades que conforman este puesto de mando unificado y que están a cargo de estas labores de ciberpatrullaje. Tras presentar doce derechos de petición ante nueve entidades del Estado hemos podido concluir que estas tampoco tienen claridad sobre conceptos básicos y modulares para estas acciones en la actividad del ciberpatrullaje. Estos conceptos como ciberseguridad, ciberamenaza, ciberterrorismo y noticias falsas no tienen un consenso en su definición legal ni su alcance. Sus respuestas tampoco dan cuenta de claridad conceptual previa a la categorización, es decir, que sugiere que se hace a partir de criterios subjetivos. Se evidencia que la clasificación se hace con base en conceptos imprecisos y ambivos que resultan incompatibles con estándares sobre restricciones a la libertad de expresión. Tercero, hay que mencionar que esto termina generando un efecto inhibidor mediante la criminalización de las noticias falsas. Mientras que el Ministerio de Defensa refiere que esto puede constituir el delito inexistente de terrorismo digital, la Fiscalía General de la Nación lo equipará a una calumnia. Etiquetar una noticia como falsa y categorizarla como terrorismo digital pone en riesgo la integridad y la presunción de inocencia de las personas que están siendo señaladas. Como un cuarto elemento, hay que decir que es preocupante que este tipo de patrullaje en línea se desarrolla en un contexto donde existen graves antecedentes de perfilamientos a críticos y periodistas por parte de la fuerza pública, lo cual es de conocimiento de la comisión y que año y medio después de haber sido denunciado sigue en total impunidad. En última, se evidencia el creciente uso de tecnología para la vigilancia masiva y selectiva por parte del gobierno que no cumple con las normas de legalidad, necesidad y proporcionalidad reconocidas internacionalmente. La opacidad y la ausencia de regulación y controles adecuados respecto de los procesos de contratación de equipos y sistemas para la intervención de comunicaciones privadas y la recopilación y procesamiento de datos aumenta la corrupción, dificulta la rendición de cuentas y promueve la impunidad frente al abuso de dichos sistemas. Muchas gracias y le doy la palabra a mi compañera. Buenos días, señoras comisionados, señores comisionados y señor relator. Soy Catalina Moreno en representación de la Fundación Carisma de Colombia. Como ya fue dicho, existe un vacío normativo en cuanto a los poderes estatales en el ejercicio de la vigilancia de espacios digitales. Retomando el ciberpatrullaje realizado en el marco de la protesta en Colombia, debemos mencionar que la única mención a esa función en el marco jurídico está en un acto administrativo de 2015 que se le asigna al Centro Cibernético de la Policía Nacional indicando que podrá realizarla en la web con el propósito de identificar ciberamenazas contra la seguridad ciudadana. Se trata de una función que no está en ninguna norma de carácter legal y respecto a la cual no existe claridad sobre los parámetros de su ejecución, mucho menos cuáles son sus controles y los mecanismos de garantía de derechos de los ciudadanos. Durante las jornadas de protesta social entre abril y mayo de este año en Colombia, según un informe presentado por el Ministerio de Defensa para dar respuesta a la visita de la comisión, la Fuerza Pública uno, monitoreó desinformación y etiquetó contenido como noticias falsas concentrándose en lo que era dañino para las fuerzas militares, dos, ciberpatrulló para identificar eventos cibernéticos y tres, lo hizo también para generar alertas para anticipar actos de vandalismo que les permitió individualizar e identificar personas e incluso, en sus palabras, sirvió para iniciar nueve procesos de investigación. Me concentraré en esta oportunidad en el tercer elemento del ciberpatrullaje, el del perfilamiento de las personas usuarias de las redes sociales. Sobre este, la comisión mencionó el efecto disuasorio de perfilar a las personas que usan las redes sociales como vándalos y terroristas digitales. Considerando actuaciones previas de la fuerza pública, se tiene que bajo este elemento el Estado colombiano no solo estigmatiza y criminaliza, sino que para hacerlo está adquiriendo capacidades de vigilancia masiva contra su propia ciudadanía. Efectivamente, además de los perfilamientos que hicieron durante la protesta de hace unos meses, a principios de 2020 investigaciones periodísticas dieron a conocer el escándalo de las carpetas secretas con perfiles de periodistas y defensores de derechos humanos en manos de la inteligencia del ejército. Ellas se construyeron a partir de lo que se conoce como inteligencia de fuentes abiertas y entonces advertimos sobre los efectos de silenciamiento e intimidación. Recientemente conocimos que en esa línea la dirección de la policía contrató tecnología para escanear proactivamente la red, para hacer monitoreo masivo de publicaciones e interacciones en la red, información que luego es sistematizada para su uso. Entre los contratistas está la misma empresa que apoyó la inteligencia del ejército en el tema de las mencionadas carpetas secretas. El sistema usa datos que se comparten de forma voluntaria en redes sociales que no por ello dejan de ser considerados como datos sensibles y va mucho más allá. La descripción del software adquirido habla de indagar tendencias y de nivelar acciones y personas perseguirlas por los diferentes canales digitales incluidas redes sociales y aplicaciones de mensajería a través de seguimientos automatizados. También incluye mecanismos para que la fuerza pública se inserte en conversaciones y participe en el espacio público con cuentas falsas y espiando a las personas incluso cruzando información de fuentes abiertas con sus propias fuentes cerradas. Esta tecnología resulta preocupante de cara al gozo de derechos humanos sin que no hemos tenido debate alguno sobre su legalidad, alcance y controles. Una herramienta de vigilancia masiva posibilita el poder y el control sin controles del Estado sobre las personas. Esto es irreconciliable con los valores y principios fundamentales de las sociedades democráticas que buscan limitar la información que un Estado conoce sobre su población para moderar su poder. Las capacidades de vigilancia masiva que está adquiriendo el Estado colombiano someten a toda la población del país a una vigilancia indiscriminada que implique una interferencia sistemática en el derecho a la intimidad y en todos los derechos que la intimidad permite incluida la libertad de expresión y de protesta. Sobre la responsabilidad que le cabe a la industria y el marco que la debe regular también tendremos que profundizar. En el entorno digital el Estado no solo debe garantizar el acceso de Internet a las personas sino que también debe garantizar que existan condiciones para no intimidar, estigmatizar o violentar a quienes en la red protestan o usan la red para facilitar su protesta en el mundo físico. Lo que pasó en 2021 en Colombia fue que ante la expresión de participación política digital el Estado colombiano reiteró su respuesta hasta el momento estigmatizar, criminalizar y perseguir el entorno digital y le agregó tecnologías a su actuar. Así como condenamos los efectos disuasorios de la estigmatización y la criminalización debemos agregar los de la vigilancia que también las facilita. Le doy paso a mi compañero. Muy buenos días honorables comisionadas, comisionadas y relatores. Soy María Paz Canales y represento Derechos Digitales en esta audiencia una organización que trabaja con foco regional en América Latina. Como dan cuenta los relatos de los colegas que me antecedieron con una facilidad nunca antes vista avanzadas tecnologías para la vigilancia de comunicaciones, de espacios y de individuos se encuentran disponibles para los estados de nuestra región. Los servicios y dispositivos son ofrecidos por compañías privadas que comercializan tecnologías de vigilancia alrededor del mundo. Estas tecnologías hoy se adquieren y despliegan en total opacidad por vía meramente administrativa y suman un debate democrático que evalúe su impacto en el gozo de derechos civiles y políticos pero también económicos, sociales y culturales. Las leyes se han quedado rezagadas frente al avance de la capacidad de las tecnologías desplegadas y creemos que es esta comisión la llamada a proveer esas orientaciones para garantizar el cumplimiento de la convención americana en el uso de las tecnologías. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías de vigilancia y los estándares normativos que resultan urgentes? Ya hemos escuchado algo de nuestros compañeros pero quiero hacer un recuento para que la comisión pueda tener una dimensión completa del espectro de tecnologías a los cuales nos referimos. Primero, crecientes capacidades de servicios de inteligencia a utilizar tecnología para vigilar dirigidamente a activistas, disidentes y defensores de derechos humanos sin normativa actualizada para poder supervisar y limitar su acción particularmente a través de software de vigilancia e inteligencia de redes abiertas y de patrullaje como se ha expuesto para el caso de Colombia y México. En segundo lugar, capacidades técnicas crecientes de interceptación de comunicaciones en investigaciones criminales que se produce bajo normativa desactualizada sin adecuada supervisión y limitación de sus fines. Tercero, situaciones de retención de datos y metadatos por proveedores de servicios de internet que luego son utilizados indiscriminadamente por agencias del gobierno. Cuarto, el despliegue masivo de televigilancia en espacios públicos sin un marco normativo adecuado. Y quinto, un despliegue masivo en espacios públicos nuevamente de tecnologías de biometría, en particular reconocimiento facial como mecanismo de control de la población. En atención a las intervenciones que me antecedieron, me concentraré un poco más en explicar los defectos negativos del reconocimiento facial. Esta es una tecnología de identificación biométrica que por medio del análisis de ciertos rasgos característicos del rostro busca establecer la identidad de una persona. Requiere de tres elementos para funcionar, una forma de capturar imágenes, un software encargado del análisis de las imágenes y una base de datos con rostros para hacer la comparación. La precisión del sistema dependerá de la calidad de la base de datos que permita la identificación de las imágenes por comparación y del modo en que los algoritmos hayan sido entrenados para hacer las asociaciones entre los datos capturados. Problemas en cualquiera de estos niveles pueden traducirse en reconocimientos fallidos, discriminaciones arbitrarias y falsos positivos con impactos profundos en el ejercicio de derechos. El derecho a la no discriminación se afecta dramáticamente cuando las personas sujetas a esta tecnología de vigilancia pertenecen a grupos históricamente vulnerados como mujeres, personas de piel oscura o personas trans. Así, esta tecnología conlleva escalar la reproducción de los sesgos de exclusión social y amenazan el derecho a la dignidad, el debido proceso y la presunción de inocencia entre otros. Los sistemas implementados en nuestra región ya han registrado errores que resultaron en graves consecuencias para las personas afectadas. El reconocimiento facial nos quita control sobre nuestro rostro, avalando un uso potencialmente contra nuestros propios intereses, además de que se trata de un dato que no es posible de sustituir si se pierde el control. La posibilidad de estar bajo vigilancia constante además incentiva el silenciamiento y la autocensura, riesgo gravísimo para las sociedades democráticas. Como lo ha reconocido la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas al llamar a la moratoria de su uso masivo, cuando se utiliza la vigilancia del espacio público y el combate del delito común, el reconocimiento facial erosiona la autonomía de las personas en favor de un sistema que pretende el control absoluto. Una investigación reciente del Consorcio del Sur identifica 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial repartidas en 9 países latinoamericanos e implementadas al alero de distintas políticas públicas desde el año 2018 y se trata de una investigación no exhaustiva. 30 de ellas han sido desplegadas con finalidad de seguridad pública, 10 controlan el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, tales como beneficios sociales otorgados por el Estado, mientras que el uso de seis de ellas dice en relación con el control de acceso a derechos civiles y políticos como el acceso a la identificación por parte de la ciudadanía. La investigación mencionada arroja que en el más del 60% de los casos no existe base legal específica que avale la implementación de estas tecnologías y cuando existe regulación se fundan facultades amplias, preexistentes que son interpretadas laxamente por los órganos del Estado. Frente a tal situación, organizaciones de la sociedad civil han recurrido a la justicia para obtener más información y cuestionar el despegue de los sistemas en sus países o ciudades debido a los potenciales riesgos implicados. Encontramos ejemplos judicializados en Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Otros tantos no judicializados a la fecha en Bolivia, Chile, Ecuador, que aportamos como anexo esta intervención para que la Comisión pueda tener una exacta dimensión del problema de naturaleza regional al que nos enfrentamos. Muchísimas gracias. Doy paso a mi colega para el cierre de nuestro peticorio. Gracias. Muchas gracias. Por todo lo que hemos expuesto las organizaciones peticionarias solicitamos a la CDH que, uno, se adhiera con un pronunciamiento público al llamado realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas respecto de la prohibición de tecnologías que no pueden operar sin cumplir con los estándares internacionales y el pedido de una moratoria inmediata para la venta y uso de tecnologías que conllevan un alto riesgo para los derechos humanos hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas. Dos, que exhorte a los Estados a garantizar que el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia se ajuste al respeto de los derechos humanos y que cualquier injerencia en el derecho a la privacidad y otros derechos humanos esté prevista por ley, persiga un objetivo legítimo, cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad. Tres, que exhorte a los Estados a implementar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de quienes diseñan, desarrollan, despliegan, venden, obtienen o explotan tecnologías con capacidad de vigilancia. Un elemento clave de la diligencia de vida en materia de derechos humanos debe ser la realización de evaluaciones periódicas y exhaustivas del impacto sobre los derechos humanos. Cuatro, que inicie un proceso regional de consulta para establecer un set de directrices interamericanas que guíen los procesos de adquisición y uso de tecnologías con capacidad de vigilancia, fundados en los principios de transparencia, legalidad, necesidad y proporcionalidad que debieran ser los parámetros inspiradores de cualquier política que permita la vigilancia, tanto para cuerpos de inteligencia como para cuerpos de policía o para el uso de estas tecnologías en cualquier aspecto de la política pública, independientemente de las tecnologías utilizadas. Cinco, que respecto de México en particular, exhorte al Estado a dar cumplimiento a los compromisos asumidos para transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia, llevar a cabo una investigación diligente y exhaustiva que garantice el derecho a la verdad de la sociedad y también llevar a cabo las reformas necesarias para establecer controles en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia en México y ofrecer al Estado mexicano asistencia técnica para la implementación de dichos compromisos. Y por último, que respecto de Colombia, exhorte al Estado a cesar la vigilancia a partir del uso de tecnologías de fuentes abiertas, la categorización policial de contenidos como falsos y la asignación de calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de Internet. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Le voy a dar ahora la palabra al señor Scott Campbell de la Oficina de la Alta Comisionada por 10 minutos. Madame President, commissioners, colleagues, I'd like to start by warmly thanking the Inter-American Commission for this opportunity to participate in this very timely hearing. The impact of the surveillance industry on the right to freedom of expression is a pressing concern, and I think even more so as the COVID-19 pandemic has increased society's dependence on digital tools for so many aspects of our lives. I also, I would like to thank and very much congratulate the civil society colleagues for the excellent presentations we've just heard, and I will pick up on many of the important points that they just made. I think it goes without saying, when the right to privacy is undermined, the core space that is vital for individuals and groups to develop their opinions, to formulate their expression, and to associate themselves with others is also deeply compromised. In each and every authoritarian context, the right to privacy will always be a primary target for those who work to stifle dissent. And as we all know from our daily lives, surrounded by computers and smartphones and cameras, the opportunities for intrusion have expanded in unparalleled ways as our world has become increasingly digitalized. For this reason, the High Commissioner for Human Rights and many other UN Human Rights experts have repeatedly expressed alarm on the risks created by the thriving market of tools that increase the capacity of states and non-state actors to conduct surveillance around the world. The combination between fast-evolving technologies and the lack of adequate legal instruments establishing minimum safeguards on the marketing and use of these tools has created a growing space for abusive practices. And many times this is with serious consequences for human rights defenders and journalists, including possibly some of those attending today's hearings. All these concerns were significantly reinforced in the pandemic context. Many states made heavy investments expanding their use of technologies to track population movements and population interactions, ostensibly with the aim of tracking the disease and planning responses. But once again, many investments were made without the necessary transparency or due diligence assessing their potential negative impacts on human rights. We must be clear from the outset. Today, the unprecedented level of surveillance across the globe by state and private actors is simply incompatible with human rights. And most of the world and probably most of us here today are largely unaware of the massive amount of information about our lives that is being collected, processed, used, and distributed. Thanks to the relentless work of academics, journalists, civil society actors, human rights defenders, many in this room, again, in this virtual room, our understanding of the pervasiveness of surveillance and its impact has expanded greatly just over the past few years. For our discussion today and picking up on some of the important points made by our civil society colleagues, I'd like to underline the impact of two commonly marketed tools, malware and facial recognition technologies. Concerning reports on the widespread use of malware in all regions leave no space for doubt today. Tools marketed allegedly for responding to complex security threats are also regularly becoming weapons for intimidation, turning the phones of activists and journalists into real-time spying devices, and thanks in part to the complete opacity that accompanies the marketing and use of the malware. And many in this region were unfortunately not surprised by the latest revelations documenting the use of the Pegasus spyware commercialized by the NSO group in over 45 countries. Mexican organizations present in this hearing had raised the alarm on the use of Pegasus against journalists and defenders more than five years ago. The latest leaks only corroborated these concerns, indicating that around 15,000 Mexicans, including judges and authorities, were also targeted. Malware abuses are becoming increasingly frequent. In the days before the revelation on Pegasus, another report documented the impact of Candaroo, a different spyware also purchased and used against civil society actors around the world. Similar security concerns are also fueling the purchase and rapid deployment of biometric recognition technology by law enforcement and national security agencies in all regions of the world. And once again, there's wide scope for abuse with strong chilling effects. In two recent reports, our High Commissioner for Human Rights voiced concerns on the use of facial recognition and other biometric surveillance tools. Among other aspects, she has highlighted that people feel discouraged from demonstrating in public places and freely expressing their views when they fear they could be identified and suffer negative consequences. The dramatic increase in the ability of state authorities to systematically identify and track individuals remotely can in fact fully undermine privacy affecting the exercise of the rights to freedom of expression, of peaceful assembly, of association, as well as the freedom of movement. And in addition to intimidation, concerns also exist on the erroneous identification of individuals and the reinforcement of discrimination patterns through the profiling of marginalized communities. So, what steps can we take to avoid the escalation of these risks? The United Nations, through its human rights mechanisms and the Office of the High Commissioner, have already provided some very concrete immediate and longer-term steps that we can take and that may be useful in guiding our debates. First, the High Commissioner has called for a moratorium on the sale and use of artificial intelligence systems that pose a serious risk to human rights until adequate safeguards are put in place. Second, we need better regulatory instruments. Pausing the rapid dissemination of surveillance tools should give space for states to work on export control regimes. It should also give them space to boost legal frameworks that can secure privacy. Thirdly, laws and policies must ensure human rights due diligence is systematically implemented. Identifying, preventing, and mitigating risks arising from the introduction of new technologies, particularly the specific risks for marginalized communities, is critical to avoid abuses. And finally, there must be accountability for identified abuses. This is particularly critical with regard to the recurrent revelations on malware abuse. States must investigate reported surveillance cases and victims must be informed and supported to seek redress. And companies need to ensure mechanisms are available to remediate those whose rights have been adversely impacted. As the High Commissioner recently noted, a surveillance technology market is dangerously flourished in the shadows, far from justice oversight and far from public scrutiny. And this had been both in authoritarian countries as well as in democracies. It's now urgent to shed light on the surveillance market and rein it in with robust regulation protecting the right to privacy. Vague justifications on pressing security concerns cannot be used to empower authorities to disproportionately suppress fundamental freedoms. Similarly, a careful screening is necessary for all tracking efforts that were promoted in the context of the pandemic. Special measures weakening privacy protection on the grounds of the public health emergency of the pandemic should also be reviewed and reversed unless there are well-established justifications. As we can clearly see with a long list of cases of journalists and activists targeted by malware attacks, the costs of an unregulated and widespread use of surveillance tools are clearly too high a price for our democracies to pay. Madam President, commissioners, colleagues, I thank you. Muchísimas gracias, señor Gamble, también por su exposición y agradezco una vez más también a las organizaciones de la sociedad civil que hoy día han planteado las distintas temáticas relacionadas con esta audiencia como también distintas realidades en los países de la región. Le voy a dar ahora la palabra a mis colegas en caso tengan preguntas o comentario. No sé si la primera vicepresidenta la comisionada mantilla, sí. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Saludos a mis colegas. Bueno, yo quiero iniciar con un profundo agradecimiento, no solo por la presencia hoy, sino porque trabajo juicioso, ordenado, que están haciendo en seguimiento a este tema tan importante, tan difícil y tan novedoso también. Creo que es importantísimo y también quiero expresamente agradecer al relator de la libertad de expresión que está dando un seguimiento a este tema y creo que es algo fundamental desde el enfoque de derechos humanos. Más allá de preguntas, yo tenía algunos puntos que quería resaltar. Yo sé que toda esta información nos la van a enviar por escrito y va a ser de suma utilidad. Y es un poco la posibilidad de establecer cierto patrón, ¿no? Por lo que he escuchado. Por un lado, el tema de las contrataciones sin licitación que se dan en algunas situaciones como en el caso de México que se nos planteaba y en esa línea quería ver si se podía, más allá de la contratación sin licitación, si se habían identificado temas de corrupción, falta de transparencia de conocer sobre estos temas. El segundo tema que me parece interesante y que se ha repetido es el tema del uso de estos medios de supervisión digital por las fuerzas armadas, ¿no? Y entonces, en toda esta línea yo quería saber por un lado la construcción del patrón. En segundo lugar, si las acciones judiciales, más allá que se hayan iniciado, como nos informaban, si hay un recurso judicial particular para este tipo de temas a nivel de la institucionalidad de los diferentes países. En segundo lugar, quería saber si ustedes tienen esa información. En algunos países se constituye la llamada policía para casos cibernéticos. Quería saber si dentro de las fuerzas armadas y policiales había alguna división particular para investigar este tipo de hechos. Otro tema es el tema de los diferentes grupos que están bajo esta vigilancia. Entonces, identifico periodistas, gente opositora. Entonces, en esta línea quería saber el tema de defensores y defensoras de derechos humanos y dentro de este marco el tema de organizaciones de mujeres y feministas. Y también, ¿por qué no decirlo? Si también se han identificado casos de supervisión de funcionarios de Naciones Unidas y de la OEA y del sistema interamericano, si este tipo de temas se han identificado. Eso sería por ahora reiterando mi profundo agradecimiento por esta información que realmente es sumamente útil para el trabajo de la comisión. Gracias. Gracias, comisionada Mantilla. Comisionada Pibesan. Muchas gracias, señora presidenta. Yo empiezo también con saludos cordiales y aquí expresando la profunda gratitud y el más sincero reconocimiento por este diálogo, por este espacio, saludando la iniciativa de esta red, de esta alianza de diversas organizaciones con tanta expertise impulsionando este diálogo incluso también con la ONU por relacionar a un tema que me parece clave para una sociedad democrática abierta, pluralista, un tema emergente. Yo comparto de la visión también de que este es un tema que se agudiza con la pandemia, con nuestras vidas cada vez más virtuales, un tema emergente, desafiador, complejo, como hace referencia la primera vicepresidencia, presidenta, que sabemos que el uso de la tecnología presenta potencialidades pero también riesgos y amenazas. También un saludo, un reconocimiento a todo el trabajo extraordinario de la REL, la persona de nuestro relator que impulsó un diálogo interamericano sobre derechos digitales. y aquí el tema es clave porque impacta el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión. Yo tengo tres preguntas, la primera sobre el tema de reconocimiento facial, el tema del perfilamiento, o sea, si hay este contexto regional y hasta mundial de uso de tecnología de vigilancia de forma abusiva, de forma autoritaria, con opacidad, con ausencia de accountability, con ausencia de control, sin evaluación en el impacto de los derechos humanos, sin rendición de cuentas. Yo aquí comprendí muy bien que el target es sobre todo las voces disidentes que son estigmatizadas, sobre todo defensores, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, o sea, todo este intento de calar la crítica. Pero me gustaría tener más informaciones, yo pienso que para la comisión sería muy importante tener más informaciones sobre los enfoques diferenciados con relación al ejercicio de la vigilancia cibernética y esta injerencia abusiva y violenta. O sea, quiénes son estas personas si es posible tener una percepción más clara con relación a los enfoques diferenciados las personas y grupos y calidad de relatora para los derechos de las personas LGBT, así como hacía referencia la primera vicepresidenta del tema del tema de las mujeres, o sea, tema de las personas afrodescendientes, cuáles son los grupos más visados. Mi segunda pregunta tiene que ver con accountability, o sea, escuché y tomé nota con mucha preocupación, porque la comisión está haciendo también este monitoreo el caso Colombia, el caso México, pero hay hasta el momento un acervo jurisprudencial. Mi pregunta es, ¿estes casos llegaron al poder judicial de los estados nacionales? Hay, es mi evaluación, una oscilación de la jurisprudencia, pero me parece importante conocer hasta el momento, la temática de la litigancia y la respuesta en el campo de accountability por parte de las justicias de los órganos jurisdiccionales nacionales. Y finalmente, me parece muy relevante la iniciativa de provocar la comisión para desarrollar estándares. Y yo pienso que este espacio es muy privilegiado, muy estratégico para ellos, porque aquí estamos en un diálogo constructivo con la sociedad civil, muy experto en el tema, diálogo con la ONU. O sea, ahí me parece importante conocer, ¿no? Y lo que yo escuché es que no hay un marco regulatorio adecuado, no hay hasta el momento. Pero, para no tener insumos para el desarrollo de estándares interamericanos, me encantaría conocer si hay buenas prácticas en marcos regulatorios, en marcos normativos, en el ámbito global, por ejemplo, directivas de la Unión Europea, de los 200 países del mundo, hay buenas prácticas para justamente inspirar este ejercicio por parte de la comisión, porque yo pienso que con estos insumos, con lecciones aprendidas, podemos dar el primer paso, siempre en diálogo con la sociedad civil, para desarrollar estos estándares que van a alimentar las prácticas nacionales, que a su vez alimentan los estándares interamericanos, y el diálogo con el sistema multinivel, el sistema global de la ONU, o sea, en este espacio dialógico. Sobre todo, ahí me parece importante, dos focos, desde el mandato interamericano, focar en los deberes estatales, el deber de indigencia, el deber de investigar, procesar, poner, reparar, las garantías de no repetición, y también el tema empresas de derechos humanos. Y ahí hago la última nota, yo me acuerdo un periodo de sesiones, también la iniciativa de la REL, de nuestro relator, Pedro Vaca, tuvimos empresas, tuvimos expertos, sociedad civil, Estados, justamente en el campo de los derechos digitales, y yo escuché incluso por parte de una de las empresas de Valdecilicio, que la comisión debería incluso desarrollar estándares sobre el derecho, la transparencia algorítmica, por ejemplo. Entonces, ahí me parece la lupa en los deberes estatales, pero también en el campo de las empresas y derechos humanos, tenemos un informe sobre este tema, estándares interamericanos, y los guiánicos de la ONU, en la humanidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado Bibesán, comisionado Joel Hernández. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta, me uno a este reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, por traer a la atención de la comisión este tema tan relevante. Y también quiero expresar mi agradecimiento al señor Scott Campbell por haber traído a esta mesa los pronunciamientos hechos por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las recomendaciones que al efecto ha pronunciado. Este es un tema del cual nadie escapa hoy en un mundo de tecnología permanente, que cada uno de nosotros estamos expuestos a esta forma de intromisión en nuestra privacidad y en la afectación de derechos humanos que ya han sido identificados por ustedes, pero también más recientemente por mis colegas, las comisionadas Piovesan y Mantilla. De hecho, hoy en este mundo virtual sabemos bien que estamos trabajando en plataformas que son inseguras. ha habido inclusive cuestionamientos al uso de exactamente la plataforma en donde nos encontramos ahora. Y esto va a seguir siendo un desafío en el futuro porque el mundo se volvió virtual a partir de la pandemia y seguirá siéndolo en los años por este por delito. El tema además toca de una manera muy cercana a una de mis responsabilidades en la comisión que es la relatoría para personas defensoras de derechos humanos porque justamente lo que aquí nos han presentado con casos nacionales es la afectación a la seguridad e integridad de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Nos preocupa muchísimo que defensoras y defensores de derechos humanos hayan sido objeto de intervenciones o de perfilamientos como también se conoce una vez más se trae a nuestra atención el hecho de que miembros del GIEI de Ayotzinapa hayan sido objeto de este tipo de intervenciones. Creo que el tema que nos plantea la comisión de la prioridad es muy válido cuando a partir de las intervenciones de ustedes pregunta sobre los procesos en sede nacional cómo están estos procesos avanzando a nivel interno y esto no solamente debe de llevar hacia esclarecimiento de la verdad y a la justicia en estos casos sino también creo que debemos estar preparados como comisión interamericana para que estos casos eventualmente en un futuro tal vez no muy lejano lleguen a la comisión interamericana en su rol de complementar y para entonces la comisión debe de tener claro los estándares que resultarán aplicables por eso la conversación de hoy es muy oportuna y estoy seguro que el relator especial Pedro Baca que como se ha dicho ya ha empezado a hacer su tarea en esta materia ayudará muchísimo a la comisión para tener estos estándares desarrollados cuando la comisión tenga que resolver casos mientras llega ese momento yo quiero aquí también destacar lo dicho por el señor Campbell la importancia de avanzar en marcos normativos porque esta es una realidad el mundo se volvió virtual nosotros dependemos de una tableta dependemos de un teléfono inteligente para realizar nuestras actividades cotidianas profesionales o personales y por lo tanto siendo realistas seguirá habiendo este tipo de intervenciones legales o ilegales desafortunadamente y por ello es urgente que se hagan se desarrollen marcos normativos a nivel nacional o bien estándares internacionales al efecto creo que aquí también hay un segundo rol muy importante que tiene que jugar la comisión y es la de contribuir con los estados para el desarrollo de estos marcos normativos de regulación de este tipo de tecnologías con eso concluyo presidenta y muchas gracias por la oportunidad gracias comisionado antes le voy a dar la palabra al relator de libertad de expresión pedro vaca muchas gracias presidenta saludando a las comisionadas el comisionado a scott campbell de naciones unidas y a las organizaciones aquí presentes creo que esto es una conversación trascendente y coincido que debemos empezar a mirarla no como un tema del futuro sino como un tema muy presente y muy actual que creo que es algo es algo lo cual adolece muchas conversaciones sobre la vigencia de los derechos humanos en internet y es que pareciera que se ve como algo que viene cuando creo que es algo que cada vez tenemos más presente me atrevería a decir algo que inspirado un poco por la información que hemos recibido hoy es que dedicamos un tiempo muy importante diría la gran mayoría del tiempo a las vulneraciones analógicas o en el mundo offline a los derechos humanos y creo que parte de la información que nos han entregado acá las organizaciones también puede llevar a otra dimensión y es que la tecnología puede estar también acelerando las violaciones a derechos humanos en el entorno analógico luego también digamos abordar este tema con la total seriedad del diálogo de multiactor también puede ser una forma de desescalar el volumen tan grande de violaciones a derechos humanos que se están presentando en la región porque cuando hablamos por ejemplo de que hay periodistas asesinados en la región que previamente pudieron ser víctimas del uso de herramientas de vigilancia pues tenemos un elemento a tomar en consideración yo quisiera mencionar un año y es el año 2017 que de acuerdo a la trazabilidad que ha podido hacer la relatoría especial es un año donde se empieza de cierta manera a hablar con un volumen importante de la vigilancia y los riesgos en la privacidad y el impacto en derechos humanos y particularmente en libertad de expresión y creo que hay varios temas que han sido aquí desarrollados que también han sido mencionados desde entonces el acceso a la información pública y la transparencia que se necesitaría frente al despliegue de tecnologías que puedan tener un impacto en vigilancia la importancia de los sistemas de frenos y contrapesos la implicancia que esto debe tener en lo que uno podría denominar como toda la cadena de proveedores de comercialización que incluye naturalmente a las compañías que desarrollan software que puede ser puede tener estos impactos y también a los usuarios creo que es un punto en el cual todavía no es falta hacer acento y es la cancha está muy desipal en términos de información con respecto a las personas que son más vulnerables y cuya data particularmente se puede estar recolectando y se puede se puede utilizar en efecto vulneratorio de sus libertades civiles entre ya la libertad de expresión creo que hay que proyectar la región y la humanidad hacia que la tecnología y las herramientas faciliten la garantía de derechos y no faciliten la vulneración de derechos humanos y creo que la información que nos han dado acá puede es alarmante en el sentido de que puede la tecnología estar facilitando la vulneración de derechos humanos acelerándola agilizándola y eso naturalmente es algo que nos preocupa sobre algunos aspectos que se plantearon en la audiencia en agosto del pasado hace algunos meses la relatoría se sumó en este posicionamiento frente a la moratoria en el uso de tecnologías de vigilancia hasta tanto no existan sistemas de frenos y contrapesos y marcos jurídicos en los cuales se den salvaguardas a los derechos humanos y también hemos planteado a partir del monitoreo y también las visitas de trabajo que hemos podido acompañar con la comisión nuestra nuestra posición frente a la distancia que tomamos frente al etiquetado oficial particularmente cuando es gubernamental policial o militar de contenidos como falsos o verdaderos esto es además un problema no solo de la tecnología sino del uso de la tecnología por parte de determinadas entidades estatales y aquí se ha identificado bastante bien yo quisiera plantear unas preguntas son varias entonces eventualmente pediría que si no alcanza el tiempo pudieran compartir la respuesta si tienen información disponible por escrito después de esta audiencia la primera es que tomando como referencia el 2017 a hoy que ya han transcurrido algunos años y que ya se empezó a hablar en ese entonces del impacto en la privacidad de las tecnologías que pueden verse como de vigilancia masiva yo siento algún nivel de ausencia entre proveedores y estados en asumir esto como un asunto de derechos humanos creo que la conversación al interior de los estados y de los propios proveedores cuando se plantea en clave de seguridad pública persecución del crimen se entiende digamos encaja bien dentro de los interlocutores pero quisiera un poco preguntarles cuál es su opinión con respecto a las reacciones que frente a este tipo de hechos que han mencionado han tenido particularmente los estados en general y los proveedores entendidos como esta cadena desde el diseño de la comercialización el diseño de la programación de las herramientas que se señalan como de vigilancia lo segundo es preguntarles sobre si tienen información de biometría y uso de tecnologías de reconocimiento facial en la región y en caso de que no se tenga pero y si conozcan por ejemplo del uso de biometría y reconocimiento facial en otras regiones se pudieran compartir con la comisión un poco los diagnósticos en materia de derechos humanos creo que este tal vez es uno de los temas de menor incorporación a nivel de la de la conversación y nos interesaría poder tenerlo más documentado y cierro con una frente a los sistemas de frenos y contrapesos entendidos como poder judicial poder legislativo y también los organismos nacionales de derechos humanos cuáles son digamos si están abordando estos estos casos cómo valorarían sus decisiones y también qué desafíos tienen estos organismos a nivel interno la relatoria ya desde hace un tiempo desde desde hace algunos años viene colaborando con la UNESCO en procesos de formación al poder judicial por ejemplo para que tenga mayores herramientas sobre el entorno digital pero quisiera un poco abrir la pregunta de qué tan preparados están también los sistemas institucionales internos para abordar estos desafíos muchísimas gracias presidenta quedo a total disposición de la comisión muchas gracias Pedro yo comparto las preguntas y comentarios de mis colegas solo quiero retomar un tema que además señaló Pedro que es el tema de los proveedores y de los estados en esta pregunta de si acaso han asumido de que esto también se trata de un tema de derechos humanos creo que es muy importante aquellos de esa perspectiva me parece muy importante que en este tipo de diálogo podamos involucrar precisamente a las empresas y a los estados para ir generando estos estándares que hemos hablado en esta audiencia creo que ese es el principal desafío y de esa perspectiva un poco siguiendo también las preguntas de la comisión APIOBESAN información de buenas prácticas que ustedes tengan desde la perspectiva desde la autorregulación de las propias empresas normativas rendición de cuentas creo que es muy importante para la comisión para empezar a trabajar este tema también ir conociendo algunas iniciativas que van en el sentido precisamente de ver este tema como un tema también de derechos humanos entonces recojo un poco lo que señaló Pedro y en el sentido de la pregunta de la comisión APIOBESAN muchas gracias les voy a volver la palabra por 20 minutos para que nos puedan atender las preguntas y comentarios muchas gracias a las comisionadas y comisionados al relator por sus preguntas y sus comentarios varias personas trataremos de abordar los temas planteados yo me referiré en particular a algunas preguntas relacionadas con la corrupción la participación del ejército en las medidas de vigilancia y un poco también sobre las buenas prácticas y la oportunidad que existe en México y para la comisión interamericana de utilizar el caso mexicano que debo señalar es excepcional como mencionaba en mi intervención por la propia naturaleza este tipo de tecnologías las instancias de abuso son difíciles de detectar es por eso que requieren un tratamiento y un diseño institucional que facilite la detección de los casos de abuso pero es importante dejar claro que la detección de los casos de abuso es excepcional y es algo una oportunidad que no podemos dejar pasar en ese sentido me gustaría platicar un poco más sobre lo que hemos aprendido del caso mexicano y de la oportunidad que representa para esta comisión para sentar un precedente que pueda también ser trasladado al resto de la región el caso de corrupción por ejemplo no es casual no es digamos una decisión de una sola autoridad hemos documentado muchos casos de contrataciones en donde hay indicios de corrupción sobre precios empresas fantasma etcétera y es por el diseño institucional es decir las contrataciones en materia de tecnologías de vigilancia están revertidas por la sección de seguridad nacional por ejemplo entonces se se omite el cumplimiento de una serie de normativas bajo el pretexto de la seguridad nacional por ejemplo el que no hay licitaciones el que las propias autoridades eligen con quien contratan eligen que contratan y todo esto se mantiene en un manto de secrecía justamente por la excepción de seguridad nacional esto pues da todos los incentivos para la corrupción porque permite gasto cuantioso en la adquisición de herramientas que se pueden digamos todos los elementos de la contratación se deciden de manera arbitraria y eso pues permite un campo amplio para la corrupción pero además hay una ausencia total de registro y de regulación sobre quién puede adquirir qué puede adquirir y qué no puede adquirir no hay registros es decir una vez que salió el caso Pegasus en México por ejemplo por años y aún a la fecha seguimos con incertidumbre de si hemos identificado a todas las agencias del Estado mexicano que adquirió el caso Pegasus eso no debería ser posible debería haber una documentación clara de quién adquirió qué herramientas a qué precio con qué capacidades y además registros de quién utilizó esas herramientas como mencionaba en mi intervención el Estado mexicano se ha atrevido a señalar en procesos de investigación por ejemplo ante la Autoridad de Protección de Datos de México el INAI por un lado reconocido que ha comprado licencias para el caso Pegasus incluso las ha renovado en dos años posteriores pero al mismo tiempo argumentó no tener registros de uso y que inclusive afirmó no los usé es decir gasté más de 40 millones de dólares en adquirir una herramienta incluso renové las licencias dos veces pero según argumenta el Estado nunca las utilice eso si es cierto es muy grave y si no es cierto es todavía más grave porque estaría además mintiendo a autoridades de investigación en ese sentido también es importante mencionar cómo esta ausencia de regulación en el proceso de adquisición y de uso repercute en la impunidad y en la imposibilidad de detectar y de remediar los casos de abuso porque digamos al iniciar una investigación pues hay obstáculos para empezar a investigar a quién no sabes ni a quién investigar quién tiene esas herramientas quién fue capacitado por ejemplo en México todo esto sigue en la incógnita no sabemos qué funcionarios específicos operaron el sistema Pegasus no han sido entrevistados no han sido identificados por las autoridades de investigación y no hay digamos posibilidades sin esa información de generar una verdad en ese sentido por eso insisto y con esto doy paso a más compañeros sobre el tema de los estándares que son necesarios implementar lo primordial es que haya estándares que aseguren que la adquisición y uso de este tipo de tecnologías no puede quedar en un manto de secreto que va a tener que ser rendir cuentas frente a autoridades independientes y ahí hay otros elementos que solamente menciono rápidamente como por ejemplo las investigaciones que estamos haciendo en México hay autoridades que están alegando la excepción de seguridad nacional que típicamente se hace respecto del acceso a la información por parte del público pero la están utilizando para negar la información inclusive a autoridades investigadoras es decir la fiscalía o el INAI que han llevado a cabo investigaciones en este caso a ellas se les ha negado información por parte de autoridades diciendo que no pueden revelar esta información por tema de seguridad nacional mucho menos digamos al público en general lo cual también es algo sumamente problemático y en ese sentido hay una serie de estándares que hemos aportado y que podemos seguir aportando a esta comisión pero sí refrendar la oportunidad que existe en casos mexicanos donde a diferencia de la inmensa mayoría de los casos de abuso de vigilancia están documentadas y las conocemos es decir no hay incertidumbre respecto de que sucedieron algo que insisto en la mayoría de los casos no es así pero además que el estado mexicano al menos desde hace unos tres años ha dicho públicamente que tiene el compromiso de implementar este tipo de reformas de no caer en las mismas prácticas sin embargo a pesar de que conocemos los casos de abuso a pesar de que el gobierno al menos de palabra ha dicho que quiere implementar y que quiere que tiene un compromiso político con establecer estos estándares eso no ha sucedido en la práctica y consideramos que la CIDH tiene una oportunidad yo diría histórica de liderar un diálogo que verdaderamente consiga la implementación de este tipo de medidas a nivel regional y esperamos que la comisión decida aprovecharla y en ello la sociedad civil pues siempre estará atenta y colaborando voy a pasar a otros compañeros gracias Luis Fernando yo quisiera mencionar tres aspectos recogiendo varias de las preguntas y comentarios que se han realizado lo primero es mencionar que en los últimos tres años en Colombia ha habido tres eventos que muestran claramente el acceso a tecnología y el uso de esta tecnología por parte del gobierno el primero tiene que ver con cómo al interior del ejército había una unidad militar que estaba a cargo de hacer monitoreo y perfilamientos a centenares de defensores de derechos humanos entre ellos más de 50 periodistas nacionales e internacionales el segundo es que hace un año se conoció que el presidente Iván Duque había contratado a una empresa para categorizar a usuarios de redes sociales en positivos negativos o neutros según los comentarios que realizaban en las redes y tercero que muestra este uso de tecnología de parametrizar y categorizar según los comentarios políticos y las afinidades que expresaran los diferentes usuarios y tercero es el reciente que mencionaba en mi exposición sobre cómo se está lanzando una campaña para categorizar la información falsa que ataca a la institución pública entonces si tomamos los patrones en común de estos tres hechos y creo que sería ingenuo entender esto como casos aislados sino dentro de un contexto y un interés de poder conocer caracterizar parametrizar el contenido que se está realizando así como a las personas que lo están diciendo a los periodistas y medios de comunicación ¿cuál es la reacción? pues yo creo que es un poco aquella película del día de la marmota de Groundhog Day que uno sabe perfectamente cuando ya el protagonista sabe que lo que le espera en el día va a ser un camino de impunidad donde no se va a investigar donde no se va a lograr avanzar porque no hay falta porque falta precisamente independencia para investigar a los agentes del estado y reconocer la responsabilidad del estado porque en estos tres casos que menciono la responsabilidad pues ha estado a cargo de los agentes o son quienes deben estar bajo la investigación creo que esto precisamente refuerza así como ya lo han expresado el resto de compañeros la necesidad que desde la comisión se pueda hacer veduría y acompañar estos procesos porque de lo contrario esto se sigue pavimentando un camino de impunidad que es bien conocido en la región y en Colombia y finalmente dejar la idea que estas si vemos el conjunto de estas acciones que se han realizado en Colombia pues también vemos que en el fondo se busca instalar que ese lo que se plantea como un odio hacia las instituciones pues es un odio que va a tener unas represarias por parte del Estado y de las instituciones y que creo que esto guarda semejanzas también con la discrecionalidad con la que se puede tener esto que lo hemos visto por ejemplo en Venezuela y que lo estamos viendo en Nicaragua con leyes y posiciones que lo que buscan es precisamente criminalizar y perseguir las expresiones que se entienda que pueden afectar a la institución y digamos como también a la estabilidad del Estado en los términos que utilizan varias de las autoridades muchas gracias hola hola buenos días bueno siguiendo lo que mencionaba el señor Campbell la pandemia nos ha expuesto a un contexto de incremento significativo del uso de las herramientas tecnológicas y al mismo tiempo de sociedad civil se identifica que a la par que aumenta este uso baja el escrutinio de las mismas porque se presenta como necesaria para responder a un problema de salud pública en el proyecto que mencionamos durante la audiencia se han podido identificar unas conclusiones relevantes al tema que acercaremos luego a esta audiencia pero que me gustaría mencionar cuestiones específicas donde que en efecto se concluye que todo el proceso de adquisición e implementación de tecnologías carece absolutamente de transparencia y de salvaguardas suficientes que garanticen que no existan violaciones a derechos humanos porque se han aplicado de forma precipitada sin realizar una evaluación de impacto sobre los derechos humanos y sin contar con mecanismos de supervisión adecuados otro factor de preocupación que impide la evaluación efectiva la rendición de cuentas y el acceso a la justicia es la falta de transparencia alrededor de las capacidades alcances y modalidades de implementación de estas tecnologías y el tratamiento de datos que capturan asimismo se identificó la práctica de mecanismos dilatorios como el redireccionamiento de la solicitud a otras instituciones el incumplimiento de plazos legales la implementación de prórrogas y la no entrega de los documentos referidos a las respuestas esto obligó a la presentación de recursos judiciales en la mayoría de los procesos lo que genera una carga en la búsqueda de la información e implica costos que no siempre pueden ser cubiertos por los ciudadanos por todo lo expresado en esta audiencia y considerando que la vigilancia se ha profundizado en este contexto existe una imperiosa necesidad de que esta comisión desarrolle estándares que permiten generar un proceso de salvaguardas y que sea transparente e incluya la debida diligencia en los procesos muchas gracias gracias voy yo recogiendo algunas de las últimas inquietudes que quedaban respecto a las preguntas o temáticas planteadas por los señores y señoras comisionadas voy a recoger específicamente las preguntas que tienen que ver con acciones judiciales la auspiciación de la jurisprudencia en esta materia los enfoques diferenciados por los que nos consultaba la comisionada Pigo San y también el tema de las buenas prácticas que fue mencionado por varios de los comisionados respecto a los enfoques diferenciados me gustaría decir que efectivamente hay creciente evidencia acerca de los impactos diferenciados digamos que tienen el uso de estas tecnologías de vigilancia particularmente aquellas utilizadas que utilizan biometría digamos como el reconocimiento facial u otra que está siendo documentado y por eso durante mi intervención inicial yo hacía el hincapié de que aquí no solamente estamos frente a impactos a los derechos civiles y políticos en los cuales tal vez hay un poco más de desarrollo y más claridad acerca de cómo al ser la privacidad habilitante para el ejercicio de derechos civiles y políticos hay impactos directos en la libertad presión derecho a reunión en la movilidad todo lo que hemos hablado hasta ahora pero también hay impactos profundos en la región que están siendo crecientemente en el acceso a los derechos al ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales y eso es un fenómeno que viene reforzado justamente por la situación de pandemia a la cual hacía referencia Paloma en este contexto se han incrementado los usos de tecnologías biométricas para el control de la población en la recepción por ejemplo de beneficios por parte del Estado nosotros tenemos algunos estudios publicados que vamos a acompañar a los antecedentes de esta audiencia por parte de derechos digitales donde se muestra cómo el uso de la biometría genera impactos diferenciales en la discriminación que pueden sufrir ciertos grupos vulnerables como mujeres o personas trans también por ejemplo Fundación Carisma ha hecho un estudio acerca de cómo se está generando la utilización de estas tecnologías para generar una aproximación de fiscalización y de sospecha en la entrega de beneficios sociales con una mirada de poder perseguir el fraude y reducir al máximo la posibilidad de ineficiencia por parte del Estado pero que termina por perjudicar digamos y mirar discriminatoriamente a sectores más vulnerables de la población que son aquellos que más requieren la asistencia del Estado entonces por lo tanto ahí vemos elementos muy importantes en enfoques diferenciados en el caso de las personas LGBT que también fue una preocupación de la Comisión de Biosan hay uno de los estudios que efectivamente mira esto específicamente en Venezuela que lleva ya desde el año 2014 con tecnologías biométricas implementadas en la entrega de insumos básicos sobre la oscilación de la jurisprudencia y a cuáles han sido las acciones judiciales que se han desarrollado de nuevo como anexo a esta presentación que hemos hecho vamos a acompañar una serie de recursos en donde se dan cuenta en forma sumaria pero también con links para que ustedes puedan profundizar un poco más en cuáles han sido los casos específicos y allí lo que vemos efectivamente es que no existen recursos específicos para el reclamo de este tipo de violaciones de derechos algunas de las 10 que se han utilizado son los reclamos de inconstitucionalidad cuando esto se hace a través de la implementación de normativas a través de programas administrativos en donde se ha ido a cuestionar su compatibilidad con los ordenamientos constitucionales y el sistema interamericano también como marco obligatorio para los estados en donde eso se ha puesto en cuestión también se ha usado la vía del acceso a la información pública los recursos de transparencia para poder generar mayor apertura acerca de la información del despliegue y adquisición de esta tecnología pero todas de alguna manera esas acciones se han encontrado con barreras porque la naturaleza digamos de estos recursos judiciales no está diseñado y nuestras autoridades de los poderes judiciales no cuentan con las herramientas suficientes muchas veces para entender el funcionamiento de la tecnología y por lo tanto poder comprender mejor la teoría del daño que está por detrás de estos casos y muchas veces fallan por lo tanto en poder resolver por una excesiva deferencia a la función del estado como el encargado de entregar servicios proveer la seguridad pública porque efectivamente faltan elementos de apoyo que les sirvan y estándares que les sirvan para determinar cuál es el ejercicio de proporcionalidad que deben evaluar en este tipo de casos y lo último solo para cerrar y lo dejo también pendiente recursos adicionales que vamos a aportar sobre la consulta acerca de las buenas prácticas que se realiza desde el año 2018 derechos digitales la organización que represento ha hecho un mapeo a nivel internacional y a nivel regional de cuáles son las regulaciones al respecto obviamente estos estudios necesitan actualizarse permanentemente lo vamos a entregar como la lista de recursos pero había una evolución muy grande en algunos países yo cuando hice la intervención inicial me refería a cinco categorías de tecnología y les pido que puedan volver a eso vamos a entregar la presentación por escrito para facilitar la revisión de los comisionados y comisionados pero respecto de cada uno de ese tipo de tecnología han habido diferentes evoluciones regulatorias y aquí lo último que quiero mencionar es la relevancia del llamado a las moratorias que se han hecho de uso de esta tecnología hasta que se establezcan mecanismos de regulación más específicos y esos mecanismos también tienen que ser en consistencia con los sistemas regionales y locales de protección de derechos humanos entonces finalmente aquí tampoco se trata de cortar y pegar lo que se ha hecho en otros lados si hay algo que recomendamos cortar y pegar sería en este caso el llamado a la moratoria hasta que la comisión tenga tiempo de poder pronunciarse y definir cuál va a ser el estándar para nuestra región pero sí es muy importante decir que esta moratoria ya es bastante universal ha sido promovida desde gobiernos locales en algunos países desarrollados desde las Naciones Unidas como nos informó el representante del alto comisionado también la Unión Europea en su último estudio acerca de estándares para la implementación de inteligencia artificial hace una referencia a la moratoria la autoridad de protección de datos personales a nivel europeo entonces por lo tanto creemos que es algo en lo que la comisión debiera sumarse y generar un amplio respaldo muchas gracias Gracias Solamente una referencia para retomar justamente lo que vienen diciendo los compañeros y lo que le estamos pidiendo a la comisión y que nos gustaría que pudieran dar seguimiento la información que hemos compartido y que vamos a ahondar por escrito muestra el riesgo en el que ya nos estamos enfrentando sin tener los procesos que nos permitan conocer esos riesgos entenderlos y mucho menos protegernos y mientras seguimos sin esas garantías el uso de estas tecnologías solamente crece y no solo en su uso ilegítimo o por estados autoritarios como decía el señor Campbell sino también para abusos con apariencia de legitimidad y en el marco de nuestras democracias y ahí hay un rol muy importante de liderazgo para la comisión para desarrollar los estándares intermedicanos que vayan más allá de enfatizar el estricto apego a la legalidad necesidad y proporcionalidad y que rodeen la adquisición y uso de salvaguardas incluyendo desde la transparencia el sistema de pesos y contrapesos la exigencia de vida y diligencia en derechos humanos a los proveedores la evaluación de impacto y por eso nos interesa reiterar por un lado que el pedido el llamado a la moratoria y la prohibición de ciertas tecnologías sea un pronunciamiento público de la comisión interamericana en su conjunto y a su vez el punto de partida como bien decía María Paz para un proceso multiactor de consulta que mencionaba el relator que permita identificar esas buenas prácticas y construir de ahí estándares para la región muchas gracias bien bueno muchísimas gracias a todas y todos una vez más por no solo por llamarnos la atención de este tema que es muy vigente sino que también por toda la información creo que para las comisionadas y comisionados esta audiencia ha sido muy importante son temas que sin duda lamentablemente aunque no son nuevos si son nuevos desde la perspectiva del sistema interamericano y es muy importante por lo tanto poder recibir información directamente de ustedes que son especialistas en este tema hemos tomado nota de los temas que ustedes han señalado además como ustedes saben la comisión está en un proceso de empezar prontamente a trabajar su próximo plan estratégico para los próximos cuatro años y ahí cuando ello ocurra que va a ser por consultas públicas etcétera pedirles va a ser muy importante la construcción que ustedes puedan hacer porque este es un tema que ya llegó como han dicho varios y llegó para quedarse y ahí va a ser un tema que va a cruzar un conjunto de temas relativos a los derechos humanos en la región y va a ser muy importante poder tener la visión de ustedes cuando discutamos el plan estratégico además de este proceso multiactores y este diálogo que habla el relator de libertad de expresión y de esa perspectiva quería antes de cerrar darle la palabra a Pedro Vaca un poco para que él comente cuáles son las acciones que ya está realizando la relatoría me parece importante porque muchos de los temas que ustedes han pedido ya la relatoría lo está trabajando entonces Pedro si te parece te doy la palabra muchas gracias presidenta y bueno las organizaciones aquí presentes pero también al ser esto una audiencia pública es importante resaltar que la relatoría ha impulsado un diálogo interamericano sobre libertad de expresión en internet donde estamos abordando inicialmente tres temas deterioro del debate público el déficit de alfabetización digital que yo creo que es trascendental para los temas abordados en esta audiencia como nivelar de cierta manera el conocimiento de los usuarios los y las usuarios de estas tecnologías y la moderación de contenidos en internet este es un diálogo que se extiende por ocho semanas después de la cual la relatoría creará un grupo de trabajo que ayudará a la redacción de las recomendaciones que plantearíamos en primera instancia a la comisión para el abordaje de algunos de estos temas ahora sobre el asunto de vigilancia creo que quisiera cerrar con una brevísima reflexión estamos hablando de un número indeterminado y un número a día de hoy indeterminable de víctimas de violaciones a derechos humanos y la simple búsqueda de esta información marca un desafío enorme y aquí además de hacer como bien se hizo a lo largo de toda la audiencia un llamado a las salvaguardas democráticas institucionales como el sistema de frenos y contrapesos poderes judiciales creo que también es importante hacer un llamado a las salvaguardas ciudadanas la importancia del periodismo sobre tecnología la importancia de fomentar una ciudadanía que cada vez sea más consciente de esta proximidad de la captura indiscriminada de datos para un uso que eventualmente pueda ser vulneratorio de derechos humanos muchas gracias presidente muchas gracias Pedro y una vez más gracias a todas y todos por toda la información que nos han brindado en esta audiencia sin duda como hemos ya señalado es muy importante y esperamos poder efectivamente seguir trabajando junto con ustedes y otras organizaciones y también poder involucrar a las empresas y los estados en una en una temática que nos parece muy grave y agradecemos de verdad que hayan solicitado esta audiencia y haberla tenido y también agradecemos la presencia del representante de la oficina de la alta comisionada el señor Scott Campbell muchísimas gracias que tengan un buen día y seguimos en contacto que estén muy bien hasta luego gracias